La epidemia de violencia sexual que afecta a las niñas y las mujeres en Nicaragua se convierte en un doble crimen cuando se ensañan mujeres que sufren de alguna clase de discapacidad y por lo tanto están en mayor desventaja para defenderse y denunciar el abuso. Carlos Salinas estuvo en Rivas y León y nos cuenta las historias de Madeline y Wanda, dos jóvenes con problemas cognitivos que fueron violadas sin que el Estado les ofreciera una atención especial por su doble condición de vulnerabilidad. A sus 22 años, Madeline Delgado, habitante de Sabana Grande en Rivas, sueña con ser doctora. Sin embargo, su sueño se ve dificultado por la enfermedad que la afecta desde niña, una epilepsia generalizada cognitiva. En febrero de 2014, esta doble vulnerabilidad la convirtió en víctima de violación cuando tenía 19 años. Mi mamá estaba trabajando, vino los chavalos, yo estaba bañándome y se me metieron al cuarto y me violó. Me dice que quítate la ropa y que no le dijera a mi mamá y me dejaron moretones. Sorayda Martínez, la madre de Madeline, detectó los síntomas del abuso. Yo ya venía notando a mi hija deprimida. Yo venía del trabajo, yo trabajaba en zona franca, Hildan. Siempre que yo venía aquí a mi casa, ya pasaba por donde mi tía y yo ya la pasaba recogiendo, o ya sea que estaba yo donde mi mamá. Y sí, yo ya la venía tomando una actitud muy triste, no la misma Madeline, alegre. Cada vez que yo venía, yo la saludaba con un beso, pero siempre la miraba deprimida. De pronto yo la notaba con moretones. Yo le decía a Madeline, ¿y por qué son moretones? Y no me contestaba nada y solo se ponía, se traqueaban los dedos, se traqueaban los dedos y se mordían los labios. Pasó, ya le digo, un periodo como de unos tres, cuatro meses así. Deprimida, deprimida. Sorayda trabajaba en una fábrica textil desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche. El padre de Madeline también trabajaba y su hermano menor estudia. La joven quedaba a cuidados de sus familiares que viven en el vecindario. En eso ella me dice a mí, le digo yo, Madeline, vení. ¿Qué pasó en este cuarto? Entonces viene y me dice, ¿por qué hay, lo llamo a los dos, por qué hay pisadas de zapatos aquí en mi cama? Si ustedes saben bien que a mí esos desordens, a mí no me gustan. Entonces me dice mi hijo varón, mami, usted sabe que yo no adentro a su cuarto. Y yo no fui el que dejé esas pisadas, unas pisadas de zapatos de varón. Y ya la llamo a ella y le digo, Madeline, ¿qué pasó aquí? Vení, contame qué pasó aquí. En eso ella se me dejó ir y me dice, te quiero contar, pero es que si vos me, yo te cuento, vos me podés pegarme. Entonces yo le digo yo, contame qué te pasó. Y ahí fue donde ella ya me dijo que, bueno, cabolay, porque así se reconoce aquí en el barrio. Y que Julio Bello la habían abusado de ella. Los abusadores fueron Julio Bello, que convivía con una prima de Madeline, y Carlos Iván, familiar del papá de la joven. Estos hombres aprovechaban que Madeline pasaba largas jornadas sola en la casa para violarla. La amordazaban y golpeaban, y después la amenazaban. En un relato que ella dio, que ellos le decían, si tú le dices a tu papá y a tu mamá, yo mato a tu papá y mato a tu mamá, y te mato a vos. Entonces esto se tiene que quedar solo entre nosotros. Eso ella lo dijo en el juicio. Sí, que ella vivía amenazada y con temor. Zoraida puso la denuncia ante la policía de Potosí y ese mismo día los dos hombres fueron apresados. El juicio fue una pesadilla para Madeline y su madre. La joven fue examinada por un médico forense y tratada por una psicóloga, pero tuvo que revivir su pesadilla a lo largo del proceso. Las presiones de las familias de los acusados y la hostilidad de los vecinos de Sabana Grande se sumaron al sufrimiento de la familia. Y aquí yo soy la mujer mala. Aquí vinieron sus familiares a decirme. Yo solo la llamaba a doña Maitea, Martita, Martita Flores, Martita, que me ofrecían tanto dinero y que yo dejara ese caso. Entonces yo les decía, no, si mi hijo no es ningún animal, aparte de que ellos son unas personas con los cinco sentidos bien puestos y saben a lo que se metieron y saben lo que hicieron. En cambio mi hija no. Y entonces todo el barrio encima de mí, honestamente les digo, porque ellos, para la gente pues yo soy la mala y ellos eran los inocentes. Los violadores de Madeline fueron hallados culpables y cumplen una condena de 15 años de cárcel cada uno. Todavía le afecta lo que le ocurrió e intenta llevar una vida normal. Sin embargo, la enfermedad la mantiene alejada de la escuela y de sus sueños de vida a los 22 años. Le digo a mi mamá si me da permiso para tener novio, solo eso. Yo tenía un novio, vive ahí en la escuela, casi en la escuela. Y el muchacho vino a mi casa, se llama Fabián, y mi mamá le enseñó mi pastilla. Y el muchacho le dijo que no porque soy enferma. No sabe cómo bailar, quiero ir a una fiesta, pero mi mamá me lleva allá a la playa. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud revelan que la discapacidad afecta a entre un 10 y un 13% de la población mundial y alrededor de 250 millones de mujeres sufren algún tipo de discapacidad en el mundo. En Nicaragua no hay datos actualizados. Un estudio preparado en 2003 por la Federación de Mujeres con Capacidades Diferentes, FEMU-CADY, registra que 461 mil personas mayores de 6 años presentan algún tipo de discapacidad en Nicaragua. El abuso sexual contra las mujeres discapacitadas representa un doble crimen y se agrava porque el embarazo resultante de una violación puede complicar la situación de salud de la mujer. Maite Ochoa es asesora de Políticas Públicas de IPA Centroamérica. El modelo de atención no está funcionando. Hay un modelo de atención creado por las instituciones del Estado, por el gobierno, en donde se ha creado toda una ruta que pasan las mujeres, las niñas que son víctimas de violencia sexual. Pero que en Nicaragua no funciona como debería. El hecho de que la ley no permita la interrupción del embarazo cuando una niña resulta embarazada producto de una violencia sexual, producto de la violencia sexual, es una falta del Estado. Es la primera falta del Estado. El no garantizar mecanismos de protección de esa niña en su familia, en la comunidad, es una falta del Estado. En el reparto Venceremos de León vive Wanda López Pérez, una mujer de 26 años que sufre de discapacidad de desarrollo cognitivo. Cuando Wanda tenía 22 años fue violada por un vecino, Emergildo Narváez. Los psicólogos establecieron que la joven tenía la edad mental de una niña de 9 años. En mi caso fue algo muy difícil para mí. Mi mamá me mandó a la terminal, recuerdo muy bien, con mi prima, a comprar unas cuestiones ahí. Y ese hombre se acercó donde nosotros, nos dijo que si podía traerme acá a la casa. Entonces, mi prima le dijo que no, porque no quería problemas con mi mamá. Entonces, le dijo él, sigo insistiendo. Y cuando mi prima se quitó de ahí porque estaba haciendo otras compras, él me siguió insistiendo a mí, que si podía traerme a mí aquí en la casa. Entonces, con tanta existencia, con tanta molestia, que él me insistió y me insistió. Yo cometí el gran error, la gran caballada, como dicen, de decirle que sí. Y en realidad, en la cual me arrepiento muchísimo. Cuando yo quise reaccionar y yo quise decir que no, ya era demasiado tarde. Y en la cual no me gustó. No me gustó la forma, no me gustó el modo. Cuando ya terminamos de hacer todo, ahí yo me sé que es mi parte. Y ahí fue donde yo perdí mi virgina. El abusador ya había acosado antes a la joven, incluso había intentado acercarse a ella a través de familiares. Supuestamente le decía a mi tía de que yo le gustaba, que estaba enamorado de mí. Y se acercó a mí, ahí fue donde yo quedé embarazada de mi niña. Wanda cayó la violación a su familia por miedo. Yo conozco bien a mi mamá, como es su carácter. Entonces yo decidí contarle a una casa cercana a la vecina, donde ella va. Y fue muy difícil para mí todo esto. La vecina le contó a la madre de Wanda, Reina Isabel Pérez, el abuso que sufrió su hija. Mi mamá me dijo que fuera al centro y me hicieron una prueba de ADN. Pero desgraciadamente salió positivo. La noticia fue un golpe emocional para la joven. No lo podía creer. Yo, para mí, fue un impacto grande. Porque yo decía yo, embarazada, no puede ser. No es posible que ella esté embarazada. No lo podía creer. Wanda y su madre interpusieron una denuncia contra el abusador. El hombre fue condenado con la pena máxima por violación y lesiones psicológicas graves. Cuando me llevaron a declarar, hablé con una psicóloga. Pero solo me preguntó qué es lo que había pasado, pero de ahí no volví a hablar. De ahí no recibí ninguna ayuda. En la cual yo creo que la necesitaba bastante. Aguanda la afectó el nacimiento de su hija. La joven, que no sabe leer ni escribir, al principio rechazó a la bebé. No sé si será porque recuerdo lo que me hicieron. He sido súper lucera con mi niña. Es como que recordar a todo lo que me pasó. A veces cuando me recuerdo lo que me hicieron, es muy duro para mí. Muy difícil. Tal vez si fuera recibido una ayuda y me fuera orientado en cómo tratar, tal vez yo no puedo. A veces me siento de que no soy una buena madre. Soy una otra casa de madre. Porque una madre a sus hijos le da amor, le da cariño, le da comprensión, le da ternura, la apoya, la cuida. Y yo. Wanda ha ido aceptando a su hija poco a poco. Elisama Isamar, de tres años y medio, ya comenzó a ir a la escuela. Wanda tiene el apoyo de su madre para cuidar de la niña y espera que su hija tenga un futuro mejor. Las oportunidades que ella no tuvo. Que se prepare. Que sea una mujer de bien. Que estudie. Que sea una profesional. Mientras tanto, Soraya, la madre de Madeline, alienta a las familias a romper el silencio y denunciar el abuso sexual. Lo que les sugiero es de que no se queden calladas. De que hablen. De que hablen. De que se vayan ante las leyes y que pongan las denuncias. Porque es triste, es triste saber y pensar de que hay muchos niños. Y es doloroso saber que tantos depravados que andan y hacen de lo que ellos quieren con esos niños. Que no se queden calladas. Que hablen. Que toquen puertas. Que eso viene marcándolas para toda la vida. Las marca para toda la vida. Tanto como a los hijos de uno, como madre. Ese es el llamado que hace esta madre a denunciar el abuso sexual. Y es parte del drama que viven las familias que tienen hijas con discapacidad. Que enfrentan una doble vulnerabilidad ante el crimen de la violencia contra las mujeres. Vamos a una pausa y regresamos con la invasión de rótulos en las calles de la capital. Una amenaza a la seguridad vial, a la vista y paciencia de la alcaldía de Managua. Ver estos que están ahí en la orilla de la rotonda, los que están aquí. Por muy alto que estén, se distrae siempre el que va conduciendo.